Tus ojos Ausente ya de mi lado, solo y penumbra Mi alma se desespera de soledad Bien sé que ya te perdí, amor de vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y sin embargo mi alma no se resigna Perderte aunque es tan truera la realidad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño tal vez Volver a encontrarnos los dos Música Música Piensa que ya te perdí, amor de vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y recuerdos como espinas se clavan en mi alma Que tristeza verme lejos de ti mi vida Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Música 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 Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño tal vez Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Música 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 Música